Vamos a recibirlas pues Ah si aquí está ya la niña chiqui La del Julito No recuerdo lo que hice de eso que te dicen No paso, no paso Y que te amas de los cuernos de eso No me acuerdo, no paso, no paso Puede que tengas razón Pero ahorita es así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo así Para mi tanto no hay un son Pero si te hace feliz Sabes que tú me conozco Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita Que el piso de ojo con mi cinturita Una voz y llena y esa con dinamita Habla chica como la reina Y ahorita para no se atreveré Ae, ae, que me duele la pared Ae, ae No sé, que pasó conmigo después Creo que dejamos de parecer Yo tenga razón Pero ahorita es así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo así Para mi tanto no hay un son Pero si te hace feliz Sabes que tú me conozco Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Y no tiene nada que decir Cada vez Y no tiene nada que decir Cada vez Y me quedé esperando Y otra vez Tengo derecho a matar a ver Y no tiene nada que decir Cada vez Y si a las diez Y a las tres Bueno, puede ser que a las cuatro Voy a pasarla bien un rato Yo tengo razón Pero ahorita es así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo así Para mi tanto no hay un son Pero si te hace feliz Sabes que tú me conozco Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso No me acuerdo, no me acuerdo No, 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 no No paso No paso Y si no te lo sueno Eso no me acuerdo No paso No paso Bravo, 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 bravísimo Bravo Estas dos chicas Que han demostrado Que están dispuestas 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 Que están dispuestas